Con la excusa de que los programas sociales no sirvieron para reinsertar a la gente que los recibe en un empleo formal o en un empleo en algún sector de la economía, ayer el gobierno desenganchó del salario mínimo vital y móvil al programa Potenciar Trabajo, que hace varios años les proporciona el sustento a más de 1.200.000 personas que llegaron a recibir 1.400.000 y que funciona como la rueda de auxilio de este capitalismo periférico argentino que no genera empleo para toda la población desde hace muchísimo tiempo. Lo que anunciaron en realidad es directamente la eliminación del programa Potenciar Trabajo y la novedad de que va a ser reemplazado por dos programas, uno que se llama Volver al Trabajo que va a absorber a los menores de 49 años con capacidad a priori de reinsertarse en el mercado laboral y por otro que se va a llamar el de Acompañamiento Social que va a apuntar a los mayores de 50 años y a las madres de cuatro o más hijos. Los primeros, dijo la cartera de Sandra Petovello, el Ministerio de Capital Humano, van a recibir orientación y asistencia en la búsqueda de empleo y capacitaciones para poder justamente reinsertarse en la economía. Y del otro lado, lo que va a haber es un plan más prolongado, una asistencia más prolongada para la gente que lo requiera por condiciones más estructurales. Básicamente lo que hace es separar en empleables y no empleables este plan perdiendo de vista el hecho de que si solamente el 1% de los beneficiarios de Potenciar Trabajo desde que se creó en 2016 en el gobierno de Macri, vale destacar, si solamente el 1% consiguió un empleo formal no es porque no sean empleables, es porque no hay empleo para ellos. Lo que hace esta reformulación de los programas sociales en Argentina, dispuesta ayer y llamativamente poco comentada para el universo amplísimo al que afecta, lo que hace básicamente es cristalizar un ajuste fiscal. Un ajuste fiscal en un área en la que además Milley dijo que no iba a ajustar porque en campaña dijo que iba a recaer el ajuste y la motosierra sobre la casta. Algo que obviamente era mentira, ahora lo sabemos. Pero ya ha asumido Milley y ya designada Sandra Petovelo al frente de esa cartera que evidentemente no está en condiciones de conducir, dijo que la suya iba a ser la única billetera abierta. Y la realidad es que esa billetera se cerró como nunca desde que asumió Milley y desde que asumió Sandra Petovelo. Primero fueron los comedores que dejaron de recibir alimentos, que dejaron de recibir giros, que dejaron de recibir asistencia justo en el momento en el que más gente les llegaba, por lo que aumentó la comida en los meses de diciembre y enero y por lo que venía aumentando antes, que ya había aumentado un montón. Después fue el recorte de las prestaciones sociales, que no aumentaron en la magnitud en la que aumentaron los precios, no siguieron a la inflación y se fueron licuando durante estos meses. Ahora es además esta reformulación de los programas sociales que va a consolidar lo que ya pasó en enero. En enero cuando uno mira el cuadro de ingresos y gastos del Estado, se da cuenta de que efectivamente llegaron por primera vez al superávit financiero en 12 años porque no les giraron alimentos a los comedores y porque congelaron las prestaciones sociales que se devaluaron violentamente. Esta nueva grieta que se busca establecer entre los empleables y los no empleables, además lleva a destruir algo que se construyó durante mucho tiempo en los barrios más pobres de la Argentina, que son las cooperativas y los emprendimientos de autoempleo, que en muchos casos aprovechan el potenciar trabajo para llevarlos adelante. En estos casi tres meses que lleva Javier Milei, la cantidad de pobres aumentó más de un 10%, o sea, saltó la pobreza a afectar a unas 4 millones de personas más. Y esas 4 millones de personas, si tenían una esperanza de poder hacer algo en su barrio, eran el emprendimiento, en el bachi, en la bloquera, en el servicio de recolección de residuos del mismo barrio, que obviamente por la propia contextura de los barrios populares no tiene camiones de basura que pasen todos los días a recoger las bolsas. Bueno, todos esos que recogían la basura en las villas, los que participaban de algún emprendimiento productivo, los que daban apoyo escolar, los que cocinan para las ollas populares en los merenderos y en los comedores, todos ellos viven del potenciar trabajo. Ya habían sido víctimas del ajuste por la no actualización del salario mínimo durante estos primeros meses y ahora lo van a hacer doblemente, porque no sabemos cada cuánto se va a actualizar el haber de estos dos nuevos programas, volver al trabajo y acompañamiento social. Lo que sabemos es que ese espejismo de darle capacitación, de que los planes sirvan como puente al volver al empleo, un espejismo que también vendió Sergio Massa durante mucho tiempo a su propio electorado, cuando lanzó programas Empalme y demás, para tratar de convencer a la clase media y media baja de que no le va a dar más guita a ese que le da bronca que le den guita porque sienten que no labura. Bueno, esos no van a conseguir laburo porque la economía se está frenando, porque la economía no genera esos laburos. No tiene que ver con la responsabilidad de cada uno, porque si no esto es también decirle al tipo que no tiene laburo, a la mamá que se quedó sola, que tiene tres, cuatro hijos, o dos o uno, da igual, que es culpa suya encima lo para el orto que está. Eso es lo que está haciendo este gobierno con esta decisión. Y además está obturando esa empleabilidad propia que se estaban dando los sectores populares al margen de la dinámica del capitalismo más formal. Porque ese capitalismo no les abre las puertas, no es que las empresas están llenas de avisos que les dicen a los que se quedaron afuera del sistema vení que yo te contrato. Ni siquiera por el sueldo mínimo, que es una miseria, que son todavía menos de 200 lucas. Ese que se queda afuera, ese que está en el barrio haciendo lo que puede, ahora se va a quedar o sin el sustento, porque lo van a dejar afuera, porque acá lo que va a haber también es una depuración de padrones, que seguramente 200.000 o 300.000 van a quedar afuera. Y también lo que va a pasar es que les van a empezar a cerrar esos emprendimientos. Emprendimientos que yo he visto en acción en muchos barrios que llaman intermediación, que llaman aprovechamiento de los recursos públicos por parte de las organizaciones y que en realidad son, en muchos casos, el despliegue de la creatividad popular para mejorar la vida en ese poquito que se puede mejorar juntando la basura en un barrio donde no hay buen servicio de recolección de basura, limpiándolo, ayudando a cocinar o ayudándose simplemente a cambio de una guita que era una miseria, que son 80 lucas, loco, que es una miseria. Bueno, trabaja este anuncio sobre el morbo de quienes quieren ver a esos pobres sufrir más. Trabaja este anuncio sobre el pedido del Fondo Monetario de ajustarlos más todavía. Y es otra vez a los más pobres a los que se golpea, igual que se los golpeó antes con un montón de medidas ya de este gobierno, que con esos sectores demostró no tener ninguna sensibilidad. Demostró que para ellos, al parecer, era la casta, ese segmento social, el más postergado, el que en buena medida creyó también que con un portazo, con un golpazo en la mesa como el que representaba Milley, podía mejorar su vida. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich. Pasaron cosas.